Opel siempre se ha posicionado como la marca que desarrolla las innovaciones tecnológicas alemanas más avanzadas para una gran mayoría de usuarios y este caso no iba a ser una excepción. El Opel Grandland X es uno de los SUV más vanguardistas de su segmento. La avanzada tecnología alemana, el diseño y su calidad hacen que destaque en cualquier terreno, tanto en asfalto como fuera de él. Esto es lo que más distingue al Opel Grandland X. Easy Conducir se convirtiera en una de las actividades más relajantes del día. Con los asientos AGR de 16 direcciones regulables del Opel Grandland X, tu espalda va a descansar ya que están certificados por la Asociación Médica Alemana como especialmente saludables para tu espalda. Dispuestos siempre a ayudarte, el Grandland X va equipado con una batería de ayudas que velan por tu seguridad. Alerta de colisión frontal con frenada automática de emergencia, detector de fatiga, asistente de corrección de trayectoria, alerta de cambio de carril involuntario o el aviso de ángulo muerto. Tu conducción va a aumentar de nivel. ¿Te imaginas poder disponer de un 30% más de luminosidad que unos faros convencionales? Las luces adaptativas AFL LED son el sistema más avanzado que ofrece Opel para lograr la mejor visibilidad en todo momento. Además, se adaptan a las circunstancias de la carretera gracias a funciones específicas. ¿Qué te parece tener ojos en todo el perímetro del coche? Esto es posible gracias a la cámara 360, una imagen cenital para permitirte maniobrar al milímetro. Tu smartphone es parte del Opel Grandland X, por eso lleva incorporado los protocolos Apple y Android, pero el sistema Navi 5.0 Intel y Link integra muchas otras aplicaciones. Spotify, mapas, whatsapps… estar conectado es ahora más fácil que nunca. Todavía nadie puede adivinar dónde vas a encontrar un sitio libre para aparcar, pero el Opel Grandland X está equipado con el asistente de aparcamiento automático que busca un espacio adecuado y toma el control del volante para realizar los giros necesarios incluso en huecos pequeños. Dejarás a todos con la boca abierta. Echemos una carrera de equipamiento respecto a sus rivales. El Grandland X en el acabado Ultimate ofrece, además de todos los elementos que has visto hasta ahora, el control de velocidad adaptativo, el sensor de presión de los neumáticos, la entrada y arranque sin llave, el portón trasero manos libres y muchos otros más. No hay ningún subcompacto que ofrezca este nivel sin que tengas que pagar un extra. Ya lo has visto, el Opel Grandland X es un coche vanguardista con la última tecnología alemana y una calidad premium. Solo es cuestión de querer ponerlo a prueba.